Oye, mañana regresa a la casa de los famosos y me robaste el corazón, pero hoy llegan los premios Billboards. Mira, escucha bien, Daddy Yankee será reconocido con el premio Billboards Salón de la Fama. Bad Bunny tiene nominaciones, Carlos Vives canta con su hija Lucy y sigue la sorpresa con Camila Cabello, Jay Cortés, Mark Antony, Mike Tower, Natty Natasha, Nicky Jan, Ray y Rao Alejandro. ¿Qué más? Los mejores premios por aquí, ahora por Telemundo. Y yo quiero que entre el bizcocho que estamos celebrando el cumpleaños de Stephanie. Las flores, ahí. Felicidades, Stephanie. Las fresas, las flores, tenemos el bizcocho en la parte de atrás. Felicidades. Stephanie, felicidades, feliz cumpleaños. Qué bueno, felicidades. Y ahora lo que yo le prometí, el tiro ganador, primera llamada por hasta 2.000 dólares, 641-2178. Viene rápido, 641-2178, vamos arriba. Buenas noches, buenas noches. Hola. Hello. Hello. Buenas noches. Hello. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Hola. Hola. Buenas noches. Sí, mi amiga. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Vilma. Vilma. Vilma va a tirar por usted por 1.000 o 2.000 dólares. Vamos a tirarlo por los 2.000, Vilito. Por los 2.000. ¡Vamos! A la una. ¿Qué decía ahí, mi amiga? A la una, Vilma. Vamos a tirar por ti, Vilito. Dale, Vilito. Y, y... Oh, no pudo ser por los 2.000. Gracias por haber participado. Y ahora los dejamos, nos quedamos ahí. Busca el popcorn que llegó. Los premios Billboard de la música latina. Diversión para el pueblo. Show de juegos, concursos, modelos hermosas y ganas.